Música Amigos, siempre que en la geometría se requiere realizar trazos, es de gran utilidad disponer de fórmulas, eso nos aligera el trabajo. Hoy vamos a parametrizar a la inversión, vayamos comenzando. Tenemos a la circunferencia H de radio R y a un punto exterior con coordenadas X,Y. ¿Su distancia al origen está dada por este valor? Si se realiza la inversión, se obtiene la imagen A'. Pongamos sus dimensiones. Sus distancias al origen son d y d'. Por aquí está la inversión para definir a D'. Eso lo vimos en el video 4. Por último tiramos verticales desde los puntos. Y esta es la información, pasemos a las acciones. Quiero aclarar que hay múltiples caminos para llegar a la solución. Yo voy a tomar uno de ellos y no está mal. Lo que sugiero es que no se pierda de vista el objetivo. Ese siempre es uno. Continuemos y separemos a los triángulos. Estos triángulos que se han formado son congruentes. Por eso voy a proceder por regla de 3. Esa es mi elección. Este es el planteamiento. Y de aquí definimos a X'. Sustituimos los valores de D y D'. Y tras desarrollar resulta que X' es igual a X por el cuadrado del radio entre X cuadrada más Y cuadrada. Así es como se determina la abscisa X'. Para la ordenada se procede de forma análoga. Se obtendrá ese valor. Y de esta manera ya tenemos a la inversión analítica. Previamente se requiere el valor del radio y el de las coordenadas del punto A. Además hay que recordar que la inversión puede ser hacia el interior del círculo o hacia el exterior. Las fórmulas son las mismas. Por hoy terminamos. Para el siguiente video vamos a usar estas fórmulas en un bonito ejercicio. No se lo pierdan. No, no. 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 Gracias por ver el video.